...delibras, fueron las que me guiaron en este lugar. Es inútil. Perderás lentamente los cinco sentidos. Mis rosas son de reyes mortales. ¡Rosas demoníacas reales! Puedo sentir como el negras y absorbe el cosmos de los caballeros dorados mientras más nos acercamos a él. Pero si destruyo la barrera que lo protege, entonces ya no podrá absorber nuestra fuerza. Puedo sentir el latido de las vibraciones de los caballeros. Ahora, quiero que me digas, ¿cómo puedo destruir esa barrera? ¡Un fuerte aplauso para ella, por favor!